Juan Bautista Benetti, felicitaciones, ganó la primera serie del TC. Realmente la clave fue la partida. Sí, así es, buenos días. La verdad que una muy buena largada. Bueno, pudimos aprovechar ahí. Esa era la opción firme que teníamos, la largada. Y bueno, la aprovechamos bien. ¿Dónde estuvo la clave para hacer esa gran largada? Una buena movida y después, bueno, un buen grip por afuera para doblar. Rossi me respetó bien y bueno, pudimos ahí ganar la largada. ¿Cómo sentiste el auto en las cinco vueltas que tuvo la serie? Bien, la verdad que lo anoté bien, firme, con buen ritmo. Y bueno, fue rápido el ritmo. Espero que hay que ver cómo es el resto de la serie. Pero creo que ojalá nos podamos, seguramente, en la primera fila. ¿Te sorprendió hacer la diferencia tan rápido? ¿Ni bien lo pudiste superar a Rossi? No, no sé. Me concentré en ir para adelante. Sí, me sorprendió porque pensé que me iban a hacer más peleada. Pero bueno, mejor porque me permitió correr tranquilo y dedicarme a girar rápido. Con respecto a lo que era la pista, ¿te generó algún tipo de duda la neblina que se presentaba y la humedad que pudiera tener? No, no, para nada, porque estaba en buenas condiciones la pista, así que pudimos dedicarnos a clasificar. Más allá del buen ritmo, ¿se planea algún cambio, alguna modificación que quieras hacer? Y bueno, ahora lo vamos a estudiar con Fede Raffo. Lo primero que se caiga del Tentra Cero, a ver si hacemos algún cambio para eso. John Lito, gracias por estar en el Mundo Spurio y que sea con éxito el resto del fin de semana. Gracias a ustedes, hasta luego.